Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Patriota da la vuelta a la victoria al saltarse el debate aburrido El Comité de la Cámara calienta la investigación de Cole, Us y On sobre Fanny Willis La Corte Suprema otorga una victoria al Patriota Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los republicanos en las primarias del Partido Republicano dijeron que querían desesperadamente tener la oportunidad de lanzar flechas al presidente patriota Pero el patriota está dando una vuelta de victoria después de que las cifras de las encuestas posteriores al debate hayan justificado su decisión de saltarse el debate Escribió en una publicación de su página web Los números de mis encuestas han aumentado Desde el muy aburrido y récord del bajo ratings debate Escribió el patriota liderando con grandes números Tomé la decisión correcta Y batí todos los récords con la entrevista a Tucker Garzlon Los rumores de la semana pasada también incluyeron La gran recaudación de fondos del patriota a partir de la primera foto policial presidencial Tomada por orden de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis Quien acusó al patriota de hechos negativos por impugnar los comisos presidenciales del 2020 Fue la cuarta vez que el Departamento de Justicia y los fiscales demócratas locales Acusaron al presidente patriota antes de las primarias presidenciales republicanas del 2024 Estas acusaciones y demandas son todas parte del plan de campaña de mis oponentes políticos Escribió el patriota en una publicación anterior en su página web Es una íntere y van a utilizar el Departamento de Justicia y el organismo F para ayudarlos Lo cual es irregular Joy impulsó este litigio con todas sus fuerzas para lograrlo Este es un nuevo mínimo en la política presidencial A los demócratas les dijo tengan cuidado con lo que desean Los demócratas, los republicanos del establishment y los medios anti-Trump Se están combinando para tratar de impedir que el presidente patriota regrese a la Casa Blanca Según el presentador de un medio Eric Bolling Las mismas personas que están procesando al patriota por su llamada Inter en los comicios 2020 Están tratando de Inter en los comicios 2024 Advirtió Bolling en su monólogo Joy, los izquierdistas y los medios corporativos Y francamente incluso el medio FOX Están tratando de eliminar el actual favorito republicano para presidente Donald Trump Y ese es el verdadero hecho negativo Pero verán su plan Es contraproducente Y es contraproducente en todos los frentes Quieren que los estadounidenses dejen de apoyarlo Pero el apoyo hacia él sigue aumentando Quieren impedir que el patriota se presente Pero el patriota muestra más determinación Y su foto policial le salió por la culata Más allá de sus pesadillas más locas De otro lado, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis Está bajo una presión intensificada por parte del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan, republicano de Ohio Para que presente registros relacionados con la investigación de su oficina Y la decisión de acusar al presidente patriota Y a 18 cómplices de intentar revocar la ley de 2020 de Georgia Un subcomité publicó una carta alegando interés federal sustancial en el caso de Willis La segunda en alegar que el patriota intentó cambiar el resultado de los comicios en 2020 contra Joe El representante Jordan escribió que el Congreso tiene la autoridad para investigar cualquier asunto relacionado Con el bienestar de un presidente actual o anterior El Congreso tiene interés en cualquier actividad de este tipo Que involucre agencias y funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley Que estén bajo su supervisión, escribió Jordan Según la petición a Willis Se le ha pedido que presente documentos y comunicaciones Que defiendan su papel en el procesamiento de ex empleados federales Una decisión que según los críticos Debería dejarse en manos de los fiscales federales Además de hacer valer su derecho a comprobar el bienestar del patriota Jordan le recordó a Willis Que su oficina se beneficia de fondos federales Y le preguntó si coordinó su decisión de acusar al patriota Con el Departamento de Justicia de Joy Dado que muchos de sus testigos Son los mismos que los llamados por el fiscal especial Jack Smith En otra parte de la carta El republicano de Ohio Mencionó los esfuerzos de recaudación de fondos políticos oportunos Por parte de Willis, un demócrata Es digno de mención que apenas cuatro días antes de esta acusación Usted lanzó un nuevo sitio web de recaudación de fondos de campaña Que destacó su investigación sobre el patriota Escribió Jordan Además, la presidenta del gran jurado especial Que usted convocó para investigar al presidente patriota A principios de este año Se jactó durante una inusual gira mediática De su entusiasmo Ante la perspectiva de citar al presidente patriota Y prestarle juramento La decisión del representante Jordan De investigar a Willis Refleja una investigación separada Del fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg Quien a principios de este año Acusó al presidente patriota De supuestamente Ocultar un pago de dinero destinado A ocultar una aventura antes de los comicios en 2016 Bragg, también demócrata Ha sido criticado Por elevar los cargos del patriota a hechos graves Mientras que normalmente Reduce los hechos graves a hechos menores En la mayoría de los casos ante su cargo Republicanos como el representante Jordan El presidente de supervisión de la Cámara de Representantes James Comer de Kentucky Y el presidente Kevin McCarthy Han utilizado el poder del Congreso Para defender al presidente patriota Ya que afirman que las cuatro investigaciones negativas Son cacerías de brujas Con motivaciones políticas Destinadas a detener El liderazgo del Partido Republicano De otro lado La Corte de Estados Unidos Se puso de lado De la administración del patriota Sobre la administración de Joy En un caso relacionado Con los aranceles al acero La decisión de la administración del patriota De promulgar los aranceles Según USP Holdings Fue inadecuada Firmó la compañía En una apelación que fue rechazada Por tribunales inferiores La administración Joy Argumentó contra USP Holdings Y otros importadores de acero Que afirmaron que los aranceles Los había perjudicado manteniendo en gran medida El nivel actual de aranceles La administración de Joy Entiende que simplemente Levantar los aranceles al acero Sin ninguna solución Particularmente más allá del diálogo Bien podría significar despidos Y cierres de plantas En Pensilvania y Ohio Y otros estados Donde obviamente El impacto se sentiría No solo económicamente Sino políticamente Dijo Scott Powell Presidente de la Alianza Para la fabricación estadounidense El patriota citó La sección 232 De la ley de comercio de 1962 Que permite al presidente Imponer restricciones A la importación de bienes Considerados esenciales Para la seguridad nacional Dijo en ese momento Que los aranceles Eran necesarios Para impulsar la producción De aviones Barcos y materiales militares Con acero estadounidense Los aranceles Crearon tensiones Con algunos aliados De Estados Unidos Aunque algunos países Quedaron exentos De la política La Corte Suprema Desestimó la petición De USP Holdings Expediente judicial 22.565 En una orden sin firmar El tribunal No explicó su decisión Ningún juez Disintió de la orden En abril del 2017 El entonces secretario De comercio Wilbur Roos Inició una investigación Para determinar Si se está importando Acero en circunstancias Tales Que pongan en riesgo O perjudiquen La seguridad nacional Según la petición Presentada Ante la Corte Suprema Continuó Más allá de eso La Corte Suprema Ha estado ocupada La Corte Suprema Parece preparada Para emitir fallos En este mandato Que podrían anular Las demandas Por cambio climático En un artículo De opinión Para un medio Boyden Gray Quien fue abogado Del vicepresidente Durante la administración Reagan Y asesor De la Casa Blanca Del presidente George Bush Detalló como Los tribunales Federales Están luchando Para llegar A un acuerdo Sobre si las demandas Por cambio climático Se rigen Por ley estatal O federal Lo que significa Que la Corte Suprema Probablemente Decidirá por ellos Durante más de un siglo La Corte Suprema Ha sostenido Que los juicios Sobre la contaminación Del aire Y del agua Que cruza las fronteras Estatales Deben decidirse Conforme a la ley federal Esto significa Que los estados Y ciudades Extralimitados No pueden imponer Sus agendas ambientales A sus vecinos Ni quitar De otro modo El dominio De la ley ambiental Federal Las regulaciones Federales Y los tratados Internacionales Escribió Gray La Corte Suprema Amplió unánimemente Este principio En American Electric Power Contra Connecticut Este caso Decidido En 2011 Involucró Reclamos De la ley federal Por parte De ocho estados La ciudad de New York Y otros Para obligar A ciertas compañías Eléctricas A reducir Sus emisiones De gases De efecto invernadero En una opinión De la jueza Ruth Bader Jimburg El tribunal Concluyó Que aplicar La ley federal Era apropiado Luego Estuvo de acuerdo Con la administración Obama En que esas Reclamaciones No podían Proceder en absoluto Ante los tribunales Porque el congreso Ha delegado La regulación De las emisiones De gases De efecto invernadero Al departamento De medio ambiente Y la agencia De protección Ambiental EPA Bajo la ley De aire limpio Agregó Gray Continuó señalando Otros dos casos En los que estados Y ciudades protegidas Están iniciando demandas Exigiendo miles De millones De dólares Por daños Supuestamente relacionados Con el cambio Climático pasado Presente Y futuro Sin embargo Ahora Están intentando Citar la ley estatal Para erudir El punto planteado Por la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg Latinoamérica al día Te conecta con la noticia